Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas y yo, ¿cómo va la vida? Te decía antes como gato panza arriba, bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a vuestra casa. Vamos a ver las notas oficiales del parche 10.3 del lolillo y del TFT. Sobre los cambios que os comenté, bueno, en el TFT tenemos alguna cosita más en profundidad, en el lolillo tenemos algunos aditivos en aras, los cambios en la grieta del invocador, pues son los que os comenté, que igualmente vamos a repasarlos más en profundidad. Hablando de este formato, la verdad me gusta mucho este formato en el que nos dan un resumen de lo que buffan, que por cierto, a Circo, Guerrea, Galio, Sejuani, Yumi, por si estáis escuchando el vídeo en lugar de simplemente verlo y escucharlo, Nerfean, Akali, Afelio, Diana, Echo, Leona, MiFortune, Rumble, Sena, Seti, Zona. Zona que por cierto se está llevando top, os mostraré algún pequeño vídeo jugándola top, ya que está bastante curiosa y me gusta por cierto mucho más esto, que os digo, en lugar del minivídeo que ponían antes, también a los de Riot les cuesta menos trabajo, así que es un win-win para todos. De skin, tenemos la de San Valentín, de Jinx y de Yumi, y la Sena True Damage edición Prestigio, 100 puntos de Prestigio de 2020, la de Yumi, al ser la primera skin de la campeona después de su skin de lanzamiento, va a mantenerse en la tienda en lugar de solamente estar disponible en San Valentín, hasta el San Valentín del año que viene. Después de esto, ¿qué tenemos? Pues bueno, Akali, cambio importante Akali, la Q pasará a costar entre 120 y 100 en lugar de entre 100 y 80 de energía, pasará a costar más de lo que cuesta hasta ahora. La W, ahora la velocidad de movimiento será entre un 30 y un 50, que decae a lo largo de dos segundos al lanzar esta bomba de humo. Antes tenía entre un 20 y un 40% cuando te movías dentro del humo. Y la ulti, ahora, la primera vez que lanzamos la definitiva, no la lanzamos de forma libre, sino que la tenemos que lanzar a un campeón enemigo, es tarjeteada. Alcance 675 y la distancia de desplazamiento, pues, de 675 a 825, según la distancia a la que estemos del enemigo. Esto para la primera R, ¿vale? La segunda la podremos lanzar de forma libre igualmente, ya que quieren que sea un mecanismo de escape esta segunda ultimate. ¿Qué tendremos con esto? Uy, chupita, no te hostias, venga, cubre. Vamos, eeeh, echaba arriba el culo. ¿Qué tendremos con esto? Pues lo que tendremos con esto es que a Cali se reduce bastante la posibilidad de hacer cosas con la campeona. A Felio el alcance de Calibrum será 1800, en lugar de infinito, para que no pueda disparar, pues, eso, desde la luna, como dicen aquí, para que no pueda disparar desde el quinto pino. Y, sí, podrá disparar desde muy lejos, pero no haya comportamientos tóxicos. A Felio, al fin y al cabo, tenga que estar medio cerca de las peleas. Azir va a tener 480 en lugar de 438 de maná, y un soldadito más, 678, de anchura en el muro, respecto a lo que tenía. Corki va a tener, con el paquete, con entrega especial, el paquete, ¿vale? El paquetón, pues va a tener que la quemadura la durará un segundo y medio. En lugar de un segundo, escalará mejor con AD y con AP. Antes escalaba 0,375, 37,5% del AD bonus y 5% del AP. Ahora escalará 50% del AD y un 6% del AP. Ojito, estos son adicionales, ¿vale? AD y AP bonus. El AP, obviamente, siempre es bonus. ¿Y qué pasa? Que ahora ralentiza a los campeones impactados directamente y los lanza hacia un lado durante un segundo y medio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, básicamente, con esto, Corki mejora de forma sustancial cuando se tira agresivo con la W, pero, por otro lado, el campeón no se debería volver una locura puseando muchísimo, que es lo que puede ocurrir. Después, Dianita. Bien, ¿qué tenemos? Pues Diana simplemente menos maná, 375 en lugar de 420. La W hará entre 18 y 66 en lugar de entre 22 y 70 de daño por cada orbe que te impacte. Echo ahora va a hacer con la pasiva 150%, en lugar de 200% de daño contra los monstruos. ¿Qué pasa? Que lo que quieren hacer con esto es que Echo, como jungla, esté un poquito peor, pero no tocarlo todavía en otras líneas. Si sigue estando fuertecillo, a lo mejor sí que le hacen algunos cambios más allá de esto. Pero la verdad, creo que este tipo de cambios son los que tienen que ponerle. De hecho, si con Diana estaban preocupados con Diana medio, creo que algún cambio, haciendo que, por ejemplo, la pasiva, le meto un daño bono a los monstruos de la jungla, hubiese sido muy bueno. Este tipo de mecánica está muy bien. Y se han hecho también bien con Diana ahí. Pero bueno, es real. Va a ganar 50 en lugar de 42 de mana por nivel y 2,5% en lugar de 1,5 de velocidad de ataque. ¿Qué pone? Pone Mi Fortune del pasado. A fe de sobrevalorado. ¿Hotel? Tribajo. A ver, me meto un poquito viejo, pero bueno. Digo, es real. Vale, es real, a ver, desde que le agitaron el clexto, pues van a tener que bufarlo bastantes veces más hasta que tengamos un real que esté bastante, bastante interesante. Galio va a durar el tornado 2 segundos en lugar de 1,5 pegando 3 ticks en lugar de 4. Dice que los jugadores que usan a Galio en partidas con un nivel de habilidad normal son los que van a beneficiarse, ya que son los que utilizan más el tornado de su pool. En definitiva, al estar más tiempo activo, pues va a ayudarnos a limpiar mejor y también si atrapamos un objetivo, pues zonearlo o hacerle más daño. Leona, menos daño en la W y en la E. La W pasa de hacer entre 60 y 220 a entre 60 y 200. La E hará entre 50 y 210 en lugar de entre 60 y 220 de daño. Un cambio muy simple para Leona. Leona está fuerte, Leona está bien. Leona, de hecho, están saliendo muy, muy graciosas con las que con Leona y con Nautilus te pillan de tercer objeto la coraza esta que te duplica la vida y, ojito, ¿eh? Están bastante, bastante fuertes ahora los tanques gordos de su pool. Así que no extraña que le peguen un nerfaito a Leona. Hablando de tanques gordos, al estar fuertes los tanques gordos de su pool, ¿vale? Brown, aunque sea tanque, no lo está ya que se especializa en ir contra gente rango. Mi Fortune va a ganar 2,25 en lugar de 3% de velocidad de ataque. Dice que le está yendo bien en todos los niveles, así que por eso bajar un poquito sus estadísticas base en lugar de aceptar alguna habilidad que provocaría que bajase en ciertos elos en lugar de en todos de forma uniforme. ¿Conseguirán esto? ¿O ocurrirá que mi Fortune en elos más altos perderá un poco y en elos más bajos seguirá igual? Podría tirar por ahí. Rumble va a tener un redondeo de estadísticas, 31 y 61 de armadura y AD. Vamos, tenía 30,88, 61,036. Esto no se nota, ¿vale? Esto no se nota. O sea, esto es nada. Eso es un redondeo, simplemente. La W, esto sí se nota. Antes te daba entre 20 y 40 de velocidad de movimiento, entre 20 y 40%, ahora te dará entre 15 y 35%. Estando mejorado, pues era entre un 30 y un 60%, ahora 22,5, 52,5%. Un poquito menos de velocidad y un poquito menos de escudo, entre 60 y 200. Antes te daba entre 80 y 200. ¿Se nota el escudito? ¿Por qué? Porque como esta habilidad suele ser la última que te subes, pues esos 20 de escudo te impactan de primera hora, ¿vale? Así que este nerfaito a Rumble, pues básicamente la idea es, sobre todo en el escudo, para que el Rumble medio baje un poquito. Sejuani, dice que la van a mejorar de forma cautelosa. Normal, ¿vale? Normal. ¿Qué ocurre con esto? Pues que Sejuani, como se vayan de madre, puede ser un auténtico dolor de cabeza en competitivo. La velocidad de ataque que tendrá será un 10% a nivel 1, ¿vale? Va a tener un pequeño bonus para limpiar un poquito más rápido, también aplicar un poquito más rápido esa pasiva de la E. Hablando de la pasiva, la de la resistencia, pues también se pierde al recibir daño de todos los monstruos. No solamente de los campeones y de los monstruos épicos, sino de todos los monstruos y de los campeones. Esto es, vamos, hacerla más intuitiva y ya está. Al fin y al cabo, cuando le pegaba un monstruo épico, también te pegaban los monstruos chiquititos. Así que... Es nada. Esto es una limpieza, ¿vale? Esto es hacerla más clara, no es nerf. Esto es bufo, claro. Senna. Bien, ¿qué ocurre con la pasiva? Que ahora te van a salir espectros para que cojan las almas, va a tener un 25% de probabilidad de que te salgan con los minions que Senna no mate. Antes tenía un 20. Y con los minions de cañón, antes siempre, cuando tú los matabas, te daban alma, ahora no te la van a dar. O sea, 1,67% de que un minion de cañón que Senna mate, le dé alma. Esto es un nerfeo enorme para la Senna de carry. Los minions que Senna mate mediante el botín de guerra, es decir, mediante el escudo reliquia, pues cuentan como asesinatos para Senna también. Así que también se reduce la probabilidad de que salga. La E. Pues los aliados camuflados por la E ya no se vuelven invisibles si Senna muere. Esto es una corrección de un bujo. Seth va a tener 8 en lugar de 9,25 de regeneración de vida básica. Con la W va a tener entre 18 y 12 segundos de cooldown en lugar de entre 16 y 8. Muy importante que llegue a estos 12 segundos de cooldown. Muy importante. Con el 40% de CDR ahora el Seth pues se pillaría unos 8 segundos de cooldown reales en lugar de como hasta ahora que se quedaba en prácticamente 5 segundos. Y utilizar esta pedazo de habilidad con tanta frecuencia era una auténtica locura. El daño que va a hacer la habilidad también se reduce. Entre 90 y 230 pasa entre 90 y 210. Como digo, sobre todo lo del cooldown es el mayor nerfeo al set. El resto de las cosas ¿vale? Lo que ocurre es que simplemente es para retocar. Pero este cooldown es lo más gordo. Como dice, esta habilidad solo la tendrías que utilizar en teoría una vez en la pelea a no ser que la pelea sea inusualmente larga. ¿Zona? Bien, pues Zona lo que ocurre es que digamos que esta fuertecilla está bastante bien actualmente sobre todo en top y al haber subido bastante pues van a revertir parte del bufo que le pusieron. ¿Qué pone? Que van a hacer que la velocidad de movimiento que gana con la E ella misma, los aliados no, va a ser un 20% más un 3% por cada 100 de AP. Antes era 25% más 4% por cada 100 de AP. Es un nerfeo ligero pero lo suficiente para que tenga un poquito más de tiempo volviendo a línea para que se pueda tener un poquito menos de movilidad y algunos campeones lleguen a cazarla. Esos pequeños detalles que especialmente en niveles de habilidad alto es donde se notan un poquito más. Y Yumi que tiene midi reward ya que veremos como la Q ahora va a hacer entre 45 y 220 de daño potenciado más el 40% de la AP más entre el 2 y el 8% de la vida actual del objetivo. Antes tenía entre 50 y 275 más el 40% de la AP ya está. No tenía el escalado con vida actual. Costará 90 de maná en lugar de entre 85 y 110. ¿Qué nos dicen con esto? ¡Súbete la Q! ¡Súbete la Q! Básicamente nos están diciendo la Q para arriba, ¿vale? ¿Y por qué la Q para arriba? Porque lo que vamos a tener con esto lo que nos va a dar ahora Yumi es que el hacer daño con la vida actual va a permitirnos que los campeones enemigos nunca estén cómodos cuando tengan mucha vida. La primera mitad de la vida vamos a bajársela con más o menos comodidad. Después, pues, obviamente será menos efectiva la Q ya que no está pensada para matar sino para ser Poké, ¿vale? Pero bastante guay esto, ¿eh? O sea, me gusta mucho este cambio de Yumi. La W, pues, bueno, el silencio ya no te deja esta habilidad en 5 segundos de cooldown no es un efecto inmovilizador nunca debió contar como tal y la E va a tener entre 70 y 190 más el 40% de la P de curación en lugar de entre 70 y 230 más el 30% de la P. Cuando tenga 400 o más de AP pues, ¿qué ocurrirá con la E? Efectivamente, ahí la E pues, lo que nos ocurrirá es que tendremos más curación mientras tendremos menos. Aquí ya, pues, como estáis pudiendo ver no es tan claro que haya que subirse siempre la E sino que también está la opción de subirse la Q ya depende de siquiera estar en una línea más de pokea o una línea más de ir un poquito más a la defensiva, ¿vale? Pero me gusta bastante el rollo este. Lo que le han hecho a Yumi, guay. Los monstruos de la jungla básicamente más experiencia van a ganar los monstruos. Los minions van a darte más penalización e importante la penalización del oro de minions, ¿vale? Ahora te vas a reducir 13 en lugar de 10 de oro menos por minion y ¿qué pasa? que se elimina la penalización a los 14 minutos no cuando termina el objeto de jungla, ¿vale? Esto lo que hace es que deja claramente puesto, pues, oye, no queremos el funnel, ¿vale? El funnel caca. Si más de la mitad de nuestro oro proviene de matar minion en vez de matar monstruos nos va a tocar, como estáis pudiendo ver, chuparnos esta penalización. La forma de la penalización es la misma, ¿vale? Pero, ahora se elimina los 14 minutos y es mayor. Los crux, básicamente, lo que te van a dar ahora los golem, los rocosos, todos rocosos, tt, pues van a darte más experiencia y más oro, pero te va a dar menos el grande y más los pequeñitos. El rojo y el azul le quitan 5 de experiencia, ni se nota, y la experiencia de monstruo a nivel 4, 5 y 6 va a ser mayor. Efectos visuales mejorados para Annie y Mautilus, sobre todo, también ligeramente para Malphite. Después, en Aram, van a nerfear a Yana, Maokai, Nami, Singe, Silas, Teemo, Tran del Ziggs. Estos nerfeos y bufos, ya sabéis que son, pues básicamente, mi porcentaje de escudo y de curación recibe más daño. Hace menos daño, recibe menos. ¿Vale? Son extremos. Mejorarán a Atrox, Azir, Bardo, Elise, Evelyn, Jax, Kazadín, Leblanc, Leona, Poppy, Kiyana, Tryndamere y Urbot. Correcciones de distintos bucs, un montón de bucs por aquí y las próximas skins con sus cromas. Estos cromas que como estamos pudiendo observar no hay de momento, de momento, ningún croma del LPP a la vista. Por ahora, esta no es del LPP y la Jinx esta tampoco parece del LPP. No nos han dicho nada, si tuviese alguna información os lo digo, pero no esperéis de estas skins. Próxima, ya veremos. Hablando del TFT, ¿vale? Rapidito. Vale, los cruces ahora sueltan dos objetos mínimos en lugar de uno. Importante, ya no aparecen espátulas en el carrusel y las cajas doradas te van a dar más oro, más espátulas, pero menos campeones. Y dice que va a haber un sonido distintivo cuando pillemos a un campeón del carrusel. Si era un sonido de cada campeón, pues estaría guay que fuese un sonido del campeón. Ahora veremos cuál es el sonido. Y tocar el borde del círculo en el carrusel, pegarnos más de la cuenta, ya no nos devuelve al centro. En los objetos buffan la chispa iónica y el statis nerfean el eco de Luding. Y en el fin infinito los asesinos pues le dan mejor cuando tienes tres asesinos, peor cuando tienes diez, cuando tienes, perdón, seis, menos daño crítico. Los lunares te van a dar más AP por la acumulación. Los sombríos van a ser peores cuando tienes los seis. Los radiantes van a curar menos cuando mueren y los radiantes, eso sí, van a tener mayor velocidad de ataque cuando tienes tres, menor cuando tienes seis y nueve. Equilibrio de campeones. Pues bueno, con Mau bufado, Om bufado y Bain nerfeada a rango uno. Rango dos bufan a Brown, bufan a Jax, Leblanc, Rek'Sai y Yasuo. En rango tres bufan a Nocturne, bufan a Mundo, rango cuatro, van a nerfear a Annie a los primeros niveles, la van a bufar cuando sube, ya que el Tibbers pues pilla más vida a nivel dos. Básicamente la idea con esto es que no se ha tocado Tibbers y ya está, sino que tengas que subir a Annie para que tenga un poco más de impacto, pero va a tener más velocidad de ataque, en general es una mejora. Yana va a tener bufo, Lucian también y Olaf también lo van a bufar. Jory lo van a bufar en vida, pero ¿qué ocurre? Que después los espectros van a aguantar un poquito menos y va a costarle un poquito más, va a tener eso, más mana aquí, así que en general se podría decir que es más nerfei. Después, en rango cinco bufan a Maestro G y a Zed también lo bufan. Lux por el otro lado pues la nerfean para que despegue un poquito menos con el hechizo. Por mi parte, poco más que añadir, muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Adiós!